La final, el partido de ayer, de hecho, sí nos pesaron un poquito las piernas, pero bueno, ya hoy por dicha tenemos las chicas más recuperadas y logramos el objetivo, que fue lo más importante. ¿Qué viene para esta esa prisa? Bueno, seguimos, ¿verdad? Estamos a mitad del... empezando más bien el torneo de clausura. La idea de nosotros también es quedar campeones de clausura para no alargar más el torneo. Estando acá, bueno, nos comentaron en congresillo que para el próximo año ya va a ser clasificatorio el torneo ONCAF para el torneo CONCACAF. La idea es, el próximo año, jugarlo en Guatemala, por ahí del mes de julio, y que sea clasificatorio para jugar contra los equipos de Norteamérica y del Caribe. Ya la última. Con respecto al tema de que Zapriza ha sido pionero siempre, en torno al fútbol femenino, este es un gran paso que da Zapriza como institución, ¿verdad? ¿Qué mensaje se le puede dar a la gente en torno al apoyo, en torno al esfuerzo que se hace como club, pero también que se necesita el esfuerzo de la gente para seguir creciendo el fútbol femenino? Sí, yo creo que es un esfuerzo de todos, ¿verdad? Tanto prensa, ya la empresa privada, pues también ha hecho su parte. Por ahí, bueno, ya escuché que el club es puerrediano, va a tomar Moravia, que es muy bueno, Liga Deportiva de la Jolencia, haciendo lo suyo, también con CODEA. Yo creo que poco a poco vamos dando pasos más.